hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy os voy a enseñar un truco para quitar la comida pegada de la cazuela seguro que alguna vez cocinando se os ha agarrado la comida y como veis aquí queda una costra que es casi imposible de quitar bueno pues vamos a ver un truco para que lo podáis quitar de forma fácil y rápida y prácticamente sin ningún esfuerzo entonces lo primero que tienes que hacer es quitar con una cuchara de madera o un tenedor todo lo que lo que podáis lo tenéis un poco a mojo en agua y quitáis lo que podáis después el siguiente paso cogéis un vaso de vinagre de vino vale esto es importante que sea vinagre de vino y lo echáis dentro y ahora vamos a poner medio vaso de agua siempre la mitad de agua que de vinagre tenemos aquí la mezcla y ahora simplemente vamos a ponerlo al fuego ya tenemos la olla en el fuego y ahora lo que vamos a hacer lo vamos a poner a fuego medio para que empiece a hervir y en cuanto empiece a hervir vamos dando vueltas y frotando un poquito con la cuchara y ya veréis como poco a poco va saliendo han pasado cinco minutos y fijaros cómo va no sé si alcanzáis de ver voy a quitar un momento del fuego para que lo podáis ver mira fijaros ya cómo ha soltado en sólo cinco minutos ya hay un montón de pedazos que se han soltado vamos a dejarlo otro rato en el fuego y vamos viendo es importante no parar de remover pues han pasado 25 minutos y fijaros toda la suciedad está fuera mirad fijaros como está la cazuela una cosa que no os he dicho antes que tenéis que hacer es o bien lo hacéis en el exterior o con las ventanas abiertas de la cocina o con el extractor vale porque los vapores del vinagre pueden llegar a ser incluso algo peligrosos bueno pues fijaros cómo ha quedado la cazuela después de tenerla aproximadamente 25 minutos media hora en el agua con vinagre y frotar por la cuchara de madera fijaros cómo ha quedado nueva parecía que le vamos a tener que tirar y fijaros cómo está simplemente después de haber tenido el agua con vinagre como habéis visto luego la he pasado la he fregado un poquito con un estropajo suave y detergente y ha quedado perfecta bueno pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy si os ha gustado me podéis ayudar dándome un like para ayudarme a llegar a más gente así como compartirlo en vuestras redes sociales y si no estáis suscritos no olvidéis suscribiros para estar al día de todos los vídeos que voy subiendo quiero daros las gracias porque el canal poco a poco está creciendo y cada vez estamos llegando a más gente un saludo y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto un saludo y Gracias por ver el video.